Ahí haciendo las señas, el central con sus asistentes, le dice ok, tanto los señores Kiavek Espinosa y Angel Chúa, también Roberto Ríos, Jacome, aquí hace sonar su silbato, rodar el balón es tiempo de fútbol, vamos con estos primeros 45 minutos de este deporte que es lo máximo y más cuando son partidos de liga, en el toque el cuadro de la América trata de llevar inmediatamente el balón a zona universitaria, se va del terreno de juego el esférico, ahí lo tiene ya Paul Aguilar en el cobro del servicio de manos tratando de dejar para Renato Ibarra a quien le cometen rápidamente una infracción, contacto por la espalda, así lo está señalando el central al momento que generaba la marcación Luis Fuentes, ya toma el balón el mismo jugador ecuatoriano para venir con el cobro, en este tiro libre, directo rápidamente se instalan dos elementos por parte de la América, muy cerca de la línea de los 16.50 levanta la mano izquierda, Oribe Feralta pidiendo el balón El servicio, el remate, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Con el abrazo de la venta! Mateo Zuribe, en el primer balonadario, está alcanzando el desvío necesario. Ha realizado por vencer a la pierna de los cubanas, y esto está 1 por 0. Gol por la educación. Este gol por México beneficia con un aula de medios para que niños de educación básica cuenten con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deporte. ¡Vaya manera de arrancar el partido, Marc Rosa! Un servicio de Renato Ibarra, llega muy bien. Mateo Zuribe se anticipa, remata, cruzado, perfecto. Alfredo Zaldívar no puede hacer absolutamente nada, pero un gol de estos, Braulio, iniciando una eliminatoria, te rompe cualquier planteamiento. Sí, y no te lo puedes permitir al minuto uno de juego. Prácticamente un gol de vestidor. América concentrado, obviamente en defensa y en táctica fija. Pumas deja mucho que hacer en la marca, y Mateo Zuribe aprovecha perfectamente para cruzar a Zaldívar. Es el gol 340 del América en Liguillas. Y vaya manera, Alonso Cabral, tú estás en esa zona. Vaya manera de arrancar este partido también. Las bancas no le dio tiempo a David Patiño ni de sacarse las manos de las bolsas. No lo puede creer el técnico universitario. 15 segundos antes, Pablo Barrera gritó a sus defensas que tuvieran cuidado en ese tiro libre. Y desafortunadamente para el equipo universitario cometen un error gravísimo temprano en el partido. Ahí entre Mateo Zuribe y Guido Rodríguez la recuperan, dejando ya para Renato Ibarra, que rápidamente va en cara a su marcador. Renato listo para sacar el disparo con la derecha. El balón rebotado, América comienza en este partido. Javier Rojas a ritmo total. Y con todo, siempre yéndose al frente el conjunto de las Águilas del América. Y con este gol, Mateo ya es el máximo goleador, el máximo anotador del equipo en el presente certamen. Llega a seis goles. Esta es la serie 100 del América en Liguillas. Y por supuesto que tratarán de buscar el pase a las semifinales frente a un rival, como siempre y lo que representa el conjunto de los Pumas. Aquí otra repetición de la jugada, Braulio. Estamos viendo cómo lo agarra caminando a Saldívar hacia su poste izquierdo. Y el balón sale completamente para el otro lado. Y bien lo dice Javi Rojas. Es el sexto gol de Mateo Zuribe porque tenía cinco goles y una asistencia. Y se pone como el goleador prácticamente de las Águilas del América. Cabo Alustiza en el cambio de juego. Buscando y encontrando ya a Gallardo, que recupera, pero tiene que retrasar algunos metros precisamente en el ataque. Dejando para Nico Castillo. Otra vez con Gallardo abriendo y buscando el apoyo en corto que ya encuentra. Viene el servicio al área. Dejan para Pablo Barrera que por abajo trata de mandar el servicio. Ahí sin mayor problema. Agustín Marchesin se queda con el esférico. Y le dice a los suyos, tranquilos, vámonos para adelante. Y rápidamente despeja por su zona de la derecha. La llamada de atención es para Carlos Vargas porque Pablo Barrera tuvo todo el tiempo y espacio para hacer algo más en esta zona peligrosa. El Chelo Díaz en la buena recuperación. Aquí en el disparo por parte de Nico Castillo. Sale Marchesin otra vez el balón en zona de real peligro. Y el América se está salvando del empate a uno. Qué primeros minutos estamos teniendo. Pumas lejos de verse golpeado después del gol del América. Sigue buscando, genera por ambas bandas las llegadas de Gallardo y de Barrera. Que están siendo muy importantes para lo que puedan generar de peligro para un jugador desequilibrante. Como es Nico Castillo. Vemos en esta acción que Marchesin en dos ocasiones evita lo que habría sido el empate para Pablo. Al momento del control, Javier se le termina abriendo el esférico precisamente a Nico Castillo. Y ya se le escapa un tanto el mejor ángulo para disparar sobre la salida de Marchesin. Sí, pero qué jugada tan peligrosa ahí la combinación de los chilenos. Y Marches tiene que emplearse a fondo. Quedó un poco lastimado, pero ya se levanta el arquero de las Águilas del América. Es que América pierde el balón en salida. Muy bien anticipa ahí Marcelo Díaz. Gana en fuerza, gana en cuerpo. Después habilita muy bien a su paisano. Trata de cruzar a Marchesin, pero Marchesin hace un achique bastante rápido. El control por parte de Pumas desde el fondo con José Carlos Van Ranking. Ahí tocando con tranquilidad. Otra vez en la salida con el Chelo Díaz. Al frente Pumas trata de empezar a tocar el balón en corto con una posible triangulación para tratar de romper esas dos líneas que prácticamente le tiene bien montado el América al momento de su llegada o de tratar de pasar los tres cuartos de cancha. Ambos equipos defensivamente tienen un planteamiento parecido. Lo comentaba Braulio al inicio. Las dos líneas de cuatro, más allá de que tengan jugadores rápidos en banda y desequilibrantes, cuando defienden recuperan muy bien su posición defensiva mientras vemos repetida la acción entre Mateus Uribe y Nico Castillo. Ahí está en esta jugada, bueno, la decisión arbitral. Te saludamos también en esta transmisión, Gilberto Alcalá, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, Eduardo Luna, te saludo a todos a los compañeros allá en el estadio de la universitaria. Pues ahí está el partido, Luis Enrique Santander, un árbitro ya de experiencia para un buen partido. Aquí viene este cobro por parte de los universitarios que ya controla atrás sin mayor problema el arjero argentino Agustín Marchesin, el de la capital bonaerense. Busca América salir con tranquilidad en el toque de balón. Yo no sé qué tanto empezar a poner un mayor ritmo precisamente en lo que va de este partido. Disfruta el fútbol como tu afición lo merece y porque las decisiones las tomas tú, tú diriges en TelevisaDeportes.com. Elige tus tomas y ángulos favoritos, descarga la app de Televisa Deportes y vive la experiencia multicámara. En este Pumas América, tú diriges en TelevisaDeportes.com. Ibarra ya no pudo regresar, viene el balón ahí con Aguilar que le hacía la pasada y se lo dejan ahora en pleno control a los Pumas en el medio campo con Matías Alustiza. Por ahí, por el centro precisamente, Pumas está tratando de empezar a hacer la distribución del esférico hacia los costados. Ahora, precisamente con Barrera, toca y se va hacia el frente. Tiene la marcación por parte de Carlos Vargas, por eso deciden ya no regresarle el esférico. Lo abren hacia el otro costado donde está ya Gallardo en el encare. América teniendo buena recuperación en ese sector, aunque ahora Pumas pasa con el disparo de Alustiza. El esférico por un costado. Esto no le gusta para nada a Agustín Marchesin, que le llama la atención a lo suyo. Sí, por supuesto. Pumas está bastante atento ahorita en medio campo. Marcelo Díaz se incorpora al ataque. Alustiza prefiere tirar, está bien. Pero yo creo que le tiene que respetar el movimiento a Chelo, porque si no, si la jugada no termina, el regreso es bastante largo. Bueno, señores, ¿ustedes creen que logre empatar el partido Pumas y termine así el primer tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues si ustedes creen que sí, entren ahora a playcityapuestas.com, apuesten en vivo y comiencen a divertirse ganando. En playcityapuestas, seguro la pasas bien. Y más también porque cayó el gol muy temprano en el cotejo mismo y tiene oportunidad en la reacción el cuadro de los Pumas. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, aquí en el toque el francés Jeremie Menés, que está abriendo ya para Renato Ibarra. Controla de buena manera, esperando la pasada de Aguilar. Hace la acción hacia el frente. Toca el balón de Noa. Cuenta aquí el disparo por abajo por parte del francés. En el fondo, el Pollo Saldívar sin mayor problema para contener el esférico en su zona. Alonso Cabral. Y hay aplausos de parte de David Patiño hacia su portero, pero también le piden que maneje mejor a su defensa. Los reclamos específicamente de Raúl Alpizar al Pollo Saldívar en la jugada del gol fueron porque no puso a su línea en el área. Justo con la línea del área y los dejó meterse demasiado. Es lo que le estaba reclamando Raúl Alpizar al Pollo Saldívar en ese gol del América. Ahí Jeremy Menés le da la indicación a Cecilio Domínguez con relación a su movimiento para tratar de hacer jugada, pero después se termina precisamente ahogando en la conducción del esférico. Aquí viene la salida de los Pumas con Gallardo tratando de irse como siempre hacia su sector. Trae en plena persecución y marcación a Guido Rodríguez. Pumas ya en el intento de pase filtrado por parte del Chelo Díaz. Aquí está perdiendo el balón. Tiene el servicio bien abierto en la posibilidad que va a tener el América en este momento. La pide Cecilio Domínguez. Se la dejan ya para Jeremy Menés. Aquí está de nueva cuenta la conducción. Trata de pasar entre dos. Frente a la mirada del árbitro que está señalando. Cuenta que por supuesto está siendo reprobada por toda la afición de los Pumas desde la tribuna. Jeremy Menés muy inteligentemente cae a este costado izquierdo buscando el dos contra uno en la posición de Van Ranking junto a Cecilio Domínguez porque sabe que Uribe Esmeralda está fijando a ambos centrales y ninguno de los dos va a salir por él. Ahí recibe e intenta hacer la jugada individual. Para mí sí parece clara la falta. Y ahí se están poniendo ya de acuerdo los jugadores americanistas. Arriba sigue protestando la marcación por parte del árbitro central. Pero estoy de acuerdo. Creo que sí es falta y aquí la situación es muy puntual. Si Abraham González no se mete rápido al partido va a sufrir Pumas por ese costado cuando Menés quiera agarrar la pelota a espaldas de Abraham González. No está teniendo la pelota ni en ofensiva y no está cumpliendo los recorridos indefensivos. Lo que decía dejando arriba es que el francés le había chocado, que él se había quedado parado y era el jugador de la América que le había provocado la falta. Pues ahí está esta jugada. Y ya está listo también Renato Ibarra para que sea el encargado de pegarle al balón con el zapato derecho. Ha mandado Saldívar. Ahí ya todos sus compañeros en la barda humana. ¡Cuando viene el disparo! ¡El balón que se impacta en el palo derecho! Creo que pega en el palo y no es Saldívar el hombre que hace contacto. Y por eso es que se lamenta el jugador ecuatoriano de que esta acción no pudo hacerse más grande en otra buena llegada por parte de las Águilas de la América. Aquí la repetición, señores. Acá la situación que sufre América es exactamente en eso, en un especialista en los tiros libres. Ha padecido bastante tiempo en eso América. Aquí Ibarra está, parece ser que ha estado practicando cerca el podio Saldívar. Parece que llegaba también. Ahora esta oportunidad se convierte en el cobro del tiro libre, del tiro de esquina. Desde la bandera izquierda para las Águilas. Se llevó Pablo Barrera a Cecilio Domínguez con la barrida. Estuvo muy cerca el jugador de Pumas que le marcaba la falta. Tiene ya el servicio por parte del mismo Ibarra. Muy activo, por supuesto. En todo este tipo de ejecuciones a balón para Don Jeremy Menés. Tocando para Aguilar a banda cambiada. Aquí está el intento de servicio que dice el banderín. Que va a ser el saque de manos. Parecía que se iba por el fondo de la cancha, pero no. Será servicio lateral y el encargado de cobrarlo, por supuesto, Carlos Vargas. Observando el movimiento de dos de los suyos que ya prácticamente se acercan dentro del área. Le pide el balón. Oribe Peralta aquí tratando de dejar para Jeremy Menés. Este pedía tiro de esquina, pero Santander indica que es saque de meta. La importancia, decías, Claudio, de tener un especialista en todo ese tipo de jugadas a balón parado. La primera acción del gol viene de los pies de un buen servicio de Renato Ibarra. El peligro en el tiro libre de la misma forma. Y sobre todo en partidos tan cerrados, en los que te puede costar generar fútbol con el balón en los pies. Aprovechar bien ese tipo de acciones a balón parado. Mateus, atrás para Aguilar. El toque para Oribe Peralta ahí en el medio campo. Trata de empezar a tener presencia en todas las zonas en defensa el cuadro universitario. Para evitar que por ahí le puedan hacer una jugada importante que pudiera acrecentar el marcador la visita en este partido. Entra en este momento a TelevisaDeportes.com. En Valor ATD califica el partido en tiempo real y opina sobre la actuación de jugadores técnicos y árbitros. Además puedes interactuar en tus redes sociales. Dale click a TelevisaDeportes.com. Alustiza con este cambio de juego largo, Javier Rojas que ya se va de la cancha. Sí que se desperdicia esta oportunidad de los Pumas. Miguel Herrera muy activo en la zona técnica dando indicaciones a Guido Rodríguez. Sobre todo para que tenga mucha atención con los movimientos que está haciendo Marcelo Díaz. Que ha sido prácticamente el motor de Pumas en lo que llevamos de partido. Muchas indicaciones ahí por parte de Miguel Herrera como lo señalas. La liguilla número 18 para el técnico del América. La última ocasión en que se clasificó América como segundo lugar. Ya en la general después de 17 fechas con Miguel Herrera. También se enfrentó a los Pumas en cuartos. Sí y mira Lalo retomando un poquito lo de Ibarra. Tiene tres goles y tenía cinco asistencias. Con esta llega seis. Es el más productivo en asistencias de las Águilas de la América. Aquí buscan a Nico Castillo. No le puede llegar el balón y rápidamente la América lo revienta. No quieren tener problemas precisamente con el esférico en ese sector. Aquí la tiene Abraham González. Dejando en corto para la distribución del Chelo Díaz. Barriba fuerte sobre Gallardo. El árbitro le da continuidad a la acción. Después de que observa que el esférico le queda al mismo cuadro universitario. Pablo Barrera tratando de quitarse la marca en corto por parte de Domínguez. Pone el balón. Ahí en plena disputa en el medio terreno. América en la recuperación. Jeremy Menés que con este movimiento se quita la presión. Toca hacia el frente para Uribe. Este con el intento de disparo de Mateus. Y bueno, pues ahí queda nada más la opción en las manos ya del arquero Alfredo Zaldívar. De esto se quejaba en cuanto a falta Gallardo. El árbitro dejó continuar. La misma era marcable. Después de que se dio precisamente cuenta de que los mismos Pumas se quedaban con la pelota. Sí, oye, pero qué claridad tiene Menés. Lleva tres pelotas en donde es demasiado vertical, muy preciso para abastecer a Uribe Peralta. O en este momento cuando triangularon y Uribe asistió a Mateus que no le pega de buena forma. Pero lo de Menés está en ritmo. No es solo la claridad de Menés, sino yo creo que del equipo en general. Miguel Herrera ha mejorado mucho en ese sentido. Siempre quería que sus equipos fueran ofensivos, que fueran protagonistas. Pero ahora también sabe adaptarse a cada situación del partido. Toma una zona defensiva más baja y espera el momento perfecto para robar y a partir de ahí poder generar pelota. A David Patiño le molestó que cometiera esta falta precisamente a Abraham González. Porque ya son varias oportunidades que a balón parado en este arranque, digamos, de partido. Le están dejando a la América. Va a venir al cobro Renato Ibarra. Cinco de los suyos. Buscando la oportunidad en el remate que no llega porque arriba se está alcanzando a rechazar. Ahí están sujetando precisamente a Nico Castillo. Nueva infracción que se da ya en el campo y te señala inmediatamente el ámbito central Luis Enrique Santander. La salida de los Pumas aquí con Gallardo. Muy solitario por aquel terreno de la izquierda en muchas ocasiones. Casi siempre se encuentra con un dos contra uno. Conocedor, Paula Aguilar, también Renato Ibarra, de la velocidad que pueda tener Gallardo en esa banda izquierda. Renato retrocede y le dificulta el uno contra uno. Contrario a lo que pasa en el otro sector donde Van Ranking sí trata de hacer juego colectivo. Ahí precisamente con Pablo Barrera. Independientemente de quién pueda quedar más adelantado en la salida. Veanlos, Barrera aquí para Van Ranking. No hay espacio, retrasa el balón con Arribas. Como Marcelo Díaz, el Chelo Díaz se desprende un poco más en ese centro del campo. Es Luis Fuentes el que viene a cerrar cualquier opción de peligro en caso de pérdida en el centro. Aquí Gallardo para Fuentes. Fuentes en el medio campo buscando ya un mayor apoyo con Arribas. Alejandro en el toque para el Chelo Díaz. De nueva cuenta con Arribas. América tranquilo y bien parado en su propia cancha. Sí, aquí lo vemos. Están atrás de medio campo. Todos están en labores defensivas en los recorridos que son importantísimos para que no te jueguen entre líneas. Y vamos a ver, las bandas sí las aprovechan. Servicio al área. Aquí la trata de controlar Nico Castillo. Después en el apoyo con Van Ranking se termina pasando de largo. Aquí todavía la oportunidad en el centro por parte de Barrera. No hay remate. Sí, la defensa en el fondo por Conducto Vibarra manda el balón para afuera del terreno de juego. Y ahí Piro Mezquina para los universitarios. Pumas ofensivamente va a crecer a medida que tanto Pablo Barrera como Jesús Gallardo entren más en juego y tengan esa libertad de jugárselo uno contra uno en sus bancos. También el jugador que va a salir más beneficiado de todo eso no es otro que Nico Castillo. La afición universitaria sabe que de esta se puede generar peligro. Se animan por supuesto todos desde sus lugares. Aquí viene ya el cobro intento de prolongación. Por arriba Marchesín. No hay contacto que señalar como falta, dice el árbitro. Ya el despeje defensivo. Los Pumas todavía con el balón en el cobro de mano. Sí, vamos a ver ahorita qué es lo que hace Pumas. Parece ser que quiere atacar por las bandas, pero también por el centro con Nico Castillo en los movimientos que hace en los linderos del área. Yo creo que Castillo tiene que anclar un poquito más para crearle espacios a Lutiza o al menos que se vea más claro un cambio de juego. Otra vez en el intento hacia el frente buscando en el movimiento de Nico Castillo, así lo estaba realizando Marcelo Díaz. Nico le dice tírame la más larga, no me la trates de dejar tan exacta porque regularmente en esa te terminas quedando corto. Cuando aquí vemos la repetición de ese balón que en plena disputa en el área. Bueno, pues se pedía por ahí alguna falta por parte de los aficionados universitarios. Y ahora en la repetición observamos que no hay absolutamente nada. La salida con Carlos Vargas. Aquí en lateral de la izquierda dejando para Cecilio Domínguez. Trata de meterle presión. Precisamente Van Ranking lo termina empujando hacia el medio terreno. Se pide un contacto. El árbitro deja pasar la situación ahí en el reclamo en corto que le estaba realizando Mateus Uribe. Atrás Bruno Valdés. El toque del Paraguay va ahí un tanto comprometido, aunque ya dejan para Marchesin que se alista para venir con este zapatazo largo más allá del medio campo. Atrás Quintana sin problema, resuelve la situación. Alonso Cabral dejando ya para Salvidar. David Patiño va y viene dentro de su área técnica. Platica con Raúl Alpizar y las constantes llamadas de atención, los gritos, incluso ya lo jaló una vez a la banda para platicar con él. Es con este número 10 que tiene el balón ahora con Abraham González, ya lo decía Braulio, se tiene que conectar más, sobre todo hacia el frente. Segunda liguilla para David Patiño, pero la primera fue con Monarcas Morelia en el 2007, donde enfrentan precisamente al América en repechaje y lo elimina. Y esta es la segunda ocasión que le toca enfrentarse al América y primera, por supuesto, dirigiendo al conjunto universitario. Los números de David Patiño al frente de esta institución, en 30 partidos son 10 victorias, 10 empates y 10 derrotas. ¿Regular o irregular? Regular en la victoria y en la derrota y en el empate. Parejito. En la temporada de Pumas, en liga regular, ya que hablamos de eso, son 6 victorias, 6 empates, 5 derrotas, 24 goles a favor y 24 en contra. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿eso es ser regular o ser irregular en cuanto a resultados del balón? Aquí va la una que ya llega a las manos de Marchesín. Te digo otro dato, de esos 24, en 14 Nico Castillo ha estado implícito, 11 goles y 3 asistencias. O sea, imagínate lo que pesa Nico Castillo en el ataque de los niños. Sí, por supuesto. Este domingo es el inicio de Todo Quede en Familia, en donde dos familias jugarán por un gran premio. Además, habrá invitados y shows internacionales. No se lo pierdan. Este domingo, 9 de la noche, con las estrellas. Yereví Ménez, se dio la media vuelta, dejando ya para Guido Rodríguez. América en la salida por el lado izquierdo. Vargas en corto con Cecilio Domínguez. Rápidez la marca por parte de Van Ranking. Inclusive le mete ahí el antebrazo, en plena espalda al jugador rival. Esto continúa en el toque retrasado para Bruno Valdés. Dejando ya para la salida de Noa Cuesta, por parte de la América en el medio campo, con Mateus Uribe, que rápidamente con el movimiento se quita la marca, dejando para Uribe Peralta. Al cepillo se le va ahí el balón y este sale de la cancha, aunque dice el árbitro asistente número dos, que es Miguel Ángel Chúa. Es tiro de esquina para los de amarillo y azul. Consigue tiro de esquina Uribe Peralta, pero hay que ser honestos. No ha sido la mejor de sus temporadas. No anda fino ni siquiera en los controles. Aquí se le alarga un poquito la pelota y ya después llega el jugador y es tiro de esquina, pero tiene que estar más mutido. Vámonos a este cobro desde la bandera derecha. El movimiento de Guido Rodríguez hace ligero contacto con el balón. Aquí la controla ya Pablo Barrera. Y bueno, a final de cuentas sigue siendo este esférico para los Pumas, que han tenido buena posesión del balón, pero no lo han vuelto peligroso en el intento de salón. Sí, más posesión por parte de Pumas, más claridad en el juego ofensivo por parte de América. Ya que hablamos del juego ofensivo de América y de Uribe Peralta, sí es cierto que no es la mejor temporada en cuanto a estadísticas, en cuanto a números, pero también hay que ser realistas. Y durante muchos partidos Uribe no ha sido el delantero centro del equipo. Ha jugado en una posición más de creación, más de enganche, que tampoco es la habitual a la que mejor se ajustan sus características, pero siempre al servicio del equipo. Aquí hay peligro, Menes con el disparo. Le estaba haciendo en corto con Uribe Peralta, Javier Rojas. Te queda mucha distancia, pero viste claramente cómo los americanistas trataron de conectar y terminaron con este disparo. Y hasta con cierto grado de lujo esta jugada del América. De hecho, inicia con una especie de sombrerito de parte de Carlos Vargas cediendo el balón a Cecilio Domínguez. Ahí viene la combinación que termina Jeremí Menés. Muy cerca pasa el espérico en esta jugada del América. Copa Mundial de la FIFA en alta definición total. 64 partidos, 24 en exclusiva. Aprovecha Promoción HD y suscríbete a Sky HD. Cuando le terminaron retrasando el balón para Marchesín, esa fue la mala. Y la buena fue que iba abierto el toque del balón para no meterle en mayores problemas. Otra vez atacan los de Coapa en el servicio. En corto tiene ya Mateus Uribe haciendo el cambio de juego largo con Renato Guibarra. Tiene a dos pumas cerca. También está Aguilar para ver si trata de apoyar con él. Gracias, le dice al momento del toque en la recepción, Guido Rodríguez. América con mucho mayor claridad en la idea de ataque esta noche aquí en Ciudad Universitaria. A través del servicio. Atrás viene la cobertura defensiva Quintana. Evita que el balón se vaya de la cancha para ceder un tiro de esquina. Aunque terminan dejando la posesión del balón todavía para el América. Contacto por abajo sobre Guido. El árbitro señala la infracción. La claridad defensiva de América tiene mucho que ver con las apariciones de Mateus Uribe. Que quizás en este cierre de temporada y después de la fecha FIFA en la que viajó con su selección en Colombia. No había estado en su mejor nivel. Ni en cuanto a número de goles tampoco. Y sobre todo futbolísticamente hablando. Él aparece mucho. Es beneficioso para América. Y por otro lado, como ya comentaban, Abraham González ha entrado muy poco en juego. O si él no entra, es difícil que puedan generar fútbol en ese centro. Y el Xereni Ménez le está armando por esta zona derecha. Manda centro. Hay un rebote. Se pedía el balón más retrasado. Penalty. Para ver si por ahí venía el servicio. Y al momento del toque, el balón pega en la mano de un defensor, Gilberto Alcalá. Y Santander está marcando penalti. Vamos contigo, Gilberto. Sí, vamos aquí en esta toma. Se va a ver perfectamente cómo levanta el toque. Aquí lo vemos, ¿no? Yo creo que no es una jugada para matar penal. A mí en lo particular creo que se va a recibir este número 4 Quintana. Le pega en el muslo. Nadie, nadie se dio cuenta. Se va a ir de Santander. Pero yo no estoy de acuerdo. Creo que esta jugada del video asiste al referee, aquí el que estuviera. Si yo estoy en el video, yo hoy tendría que estar dedicando el video asiste al referee. Yo le diría al señor Santander que revisara la jugada y que para mí no es. Ya después él tendría que tomar la decisión. Y está Gilberto. Está el video asistente arbitral a las afueras de este escenario. Con dos unidades y la gente de la comisión de arbitraje y con gente de fijo. Pero solo es ensayo. No tienen comunicación con los árbitros en el campo. Solamente están ensayando. No hay bar en la liguilla. Ya lo anunció hoy Arturo Grisio. Son ensayos, nada más. Ahora aquí arriba en el palco. Creemos que los reclamos de Quintana son más que válidos. Porque no había penal alguno para señalar. La tarjeta amarilla para Alejandro Arribas. Por reclamación. Es desafortunado. Esta marcación de Santander para los Pumas. Sabemos que América tenía la ventaja. Y estaba manejando el partido a su antojo y a su ritmo. Pumas empezaba a tener también verticalidad. No, Braulio. Se están peleando Marcelo Díaz y Alejandro Arribas. Le reclama el chileno la tarjeta amarilla. Y el español le contesta. Desde el partido pasado contra Querétaro en este estadio. Ya había reclamos. Llega ya la justicia y el ranking de tratar de calmar al español. Bueno, pues aquí está Jeremy Nénez. El domingo pasado, el sábado, mejor dicho, también generó anotación. Así son los números en los penales para el América de Mililla. Listo el francés en el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol alazo de las águilas, el 2 a 0 en este partido! ¡Gol por la educación! Este gol por México beneficia con un aula de medios para que niños de educación básica cuenten con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y Televisa Deporte. Mal señalado el penal o no, Jeremy Nénez tiene que llegar y aprovechar esto precisamente. Sí, Nénez, no perdón el error de Santander, de su cuerpo arbitral. Lo hace efectivo. Ya es un 2-0 muy pesado para los Pumas, siendo local. Y con un Nénez encendido, no solamente por el penal, porque ha hecho un gran primer tiempo. Un excelente cobro del francés, que así lo hizo también el fin de semana ante Santos. El Pollo opta por quedarse en el centro, como también hizo el domingo ante Querétaro, con diferente suerte. El balón lo toca en la mano. Intención no hay ninguna por parte de Quintana, porque hay un rebote. Aquí habría que ver cuál es el criterio, porque sí era un centro que llevaba dirección de peligro. Pero lo que nos tendrían que dejar claros ya todos los árbitros es que si vamos a quitar todas las manos dentro del área, así va a ser. Unas sí, otras no. Lo hemos visto esta semana también en Europa. Creo que es un problema mundial el de las manos dentro del área. Sí, no se percibe una acción deliderada por parte del defensor para cometer la mano. Esa es la clave absolutamente de todo para poder marcar un penal o no. Y por supuesto, en el caso de Quintana, Raúl Pérez está prácticamente de espalda en el movimiento al momento que el balón le contacta. Se barren, se barren, cómo escondes las manos, a dónde las pones o cómo le vas a hacer. Tienes que moverlas, tienes que balancearte y además es un rebote. Tú diste con la clave, o sea, la regla dice de hacerlo deliberadamente y esto definitivamente no fue deliberado. Le barres con las manos atrás, te deslucas. Claro, exacto. No hay otra manera, aparte le pegan el muslo. En el arbitraje desapareció la palabra intención. La intencionalidad no existe ya para el arbitraje. Es la situación deliberada cuando viene el cobro de este tiro de esquina. El balón que pasa por todo el área chica y se termina yendo del terreno de juego. Así es que Gilberto Alcalá, hay una falla grave por parte del cuerpo arbitral como lo señalabas. Y bueno, pues una más para el señor Santander. Sí, efectivamente Eduardo Luna creo que no está con el criterio que se ha venido usando el tema de las manos. No bien lo descifran ustedes y todos lo entendemos. Que sea deliberada la mano aquí en esta ocasión. Para nada, para nada el defensor Puma comete una mano deliberada. Perfecto Gilberto, saludos a todo Cuernavaca Morelos. Saludos, saludos. Perfecto. El toque precisamente y la salida con Pablo Barrera. Haciendo el autopase, quitándose bien la marca. Aunque llega Cecilio Domínguez para meter también el cuerpo. Él quedarse con el balón. Después se queja de un contacto. La gente dice que no hay nada. Para Javier Rojas y el árbitro dice que es balón en el saque de manos para los Pumas. Así es. Saque de banda para el conjunto universitario. Pero ya empieza también Cecilio Domínguez con el equipo de Pugadas. Para la tarde les será rival. Y lo está consiguiendo porque incluso Barranque se acerca a gritarle algo. Y el árbitro les pide calma a los jugadores. Sí, ahí está la repetición de la acción, señores. En donde precisamente cae Cecilio Domínguez. Giselle Zanur, ¿qué nos platica Giselle? ¿Y qué nos pregunta? Efectivamente, mi querido Lala. Ha llegado el momento de las preguntas de las privias en redes sociales. ArrobaTD-BajoDeportes. Ya lo saben el hashtag. Es vamos con todo. Hemos hablado mucho de esta rivalidad entre los dos equipos. Pero hay jugadores que han jugado con ambas escuadras e incluso han sido campeón. Quiero que me digan qué jugadores han sido campeones con Pumas y con América. No que hayan jugado, que hayan sido campeones con los dos. Los leo. Perfecto, perfecto. Y el término de la primera mitad, la respuesta. Otra vez en el toque para Oribe Peralta. Dejando ya hacia atrás. Recuperando con Renato Ibarra. El servicio para Aguilar que se agrega. No puede meterse. Retrasa con el ecuatoriano en el toque del centro para Guido Rodríguez. Y ahora la tiran atrás con Marchesín. Aplicando a Máximo el tono de seguridad en este servicio. Y Marchesín tampoco se quiere meter en problemas. Y la manta alarga hasta la portería arriba. Pero la zona defensiva comandada por Arribas hacen de manera correcta. Va para atrás el balón de América. Y empiezan a achicar la cancha. Empiezan a agarrar marcas. Y ve, el pase de Marchesín prácticamente lo recuperan los Pumas. Lo que decía Alonso. Si Arribas y Díaz en el vestidor no dejan los rencores a un ladito. Esto puede ser contraproducente de más para los Pumas. Ya se dieron un abrazo. Antes de que saliera el balón otra vez después del penalti. Llegó el chileno con el español. Se dieron un abrazo. Y dijeron, venga, vamos. Eso tiene que ser. La calma tiene que empezar entre ellos precisamente. Porque si no, esto empieza a generar muchos mayores problemas. Alustiza con este servicio que por arriba sin problema está controlando ya Marchesín. América sin mostrarse un poco muy superior el día de hoy futbolísticamente hablando. Está haciendo un partido muy inteligente. La ida sabe que no se puede exponer. Además está interpretando perfectamente los momentos en los que sí puede atacar con claridad. Con la suerte además y el acierto de ya haber conseguido dos goles. Abraham González regresando precisamente para Marcelo Díaz. Esto que ya han comentado mis compañeros. Deben tener mucho mayor conexión hacia el frente. El servicio del Chavo Alustiza. Mandando para Nico Castillo. Muy abierto de la zona donde él puede realmente gravitar. Le sacan el balón. Es servicio de manos para los punos. Apuesta en Caliente.mx. 200 pesos a empate. Y gana hasta 2.200 pesos. Ándale, está bueno el momio. Así es que aprovechen. El cobro ya por parte del cuadro del Pedregal. Está en el toque con José Carlos Van Ranking. Ahí comprometiendo un poco o un mucho mejor dicho a Abraham González. Que la termina cediendo en la recuperación. Renato Ibarra que como siempre con velocidad hace esto peligroso. Saca el tiro. El balón en el rebote. Y el América va a tener otra vez el tiro de esquina. Una vez más dudas en Pumas. Y algo que tiene muy claro el América es cuándo atacar, cuándo aprovechar los errores que cometen Pumas en la creación. Estas faltas de atención, Braulio, pueden ser verdaderamente costosas. Sí, yo creo que Abraham González es candidato a salir en el medio tiempo. A mi forma de ver el partido y su rendimiento dentro del terreno de juego. Y no creo que tenga que ver que el doble contención que tiene Pumas son los dos de perfil derecho. No sé si se están estorbando un poquito. No lo sé. Y era la gran duda previo al arranque de este partido. Aquí viene este servicio. El balón contactado. O si iniciaba Abraham González o si iniciaba Cabrera. Ahí ya tienes los dos perfiles con Cabrera. De acuerdo. Y bueno, tomó una decisión precisamente David Patiño Alonso. Vamos a ver qué es lo que termina realizando para lo que resta de esta primera mitad y para el segundo tiempo, por supuesto. Y lo siento es que dentro de la cancha se persigue algo de desesperación por parte del equipo universitario. Está ya calentando la banca de Pumas a lo largo de todo el torneo. Al minuto 30, el primer tiempo siempre salen a realizar ejercicio. ¿A qué oportunidad para Menés prefiere retrasar? ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo de la América! Mateus Uribe la prende con violencia con la derecha. Y la pone en el ángulo donde no puede llegar el Pollo Saldívar para el 3 a 0. Gol por la educación. Este gol por México beneficia con un aula de medios para que niños de educación básica cuenten con computadoras e internet en su escuela. Gracias a CNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deporte. Con qué facilidad mientras vemos repetida la acción de un saque de banda puede generar peligro el América. Un ligero toque de Oribe Peralta recibiendo de espaldas que cede para la llegada de Menés en segunda línea. Que cede también para un gran disparo de Mateus Uribe consiguiendo el 3 a 0. Cuatro llegadas claras de América, tres goles en el acierto espectacular el día de hoy. Sí, ya lo explica bien Marc. Toda la jugada, un saque de banda que es lo que más le puede enojar a un técnico que te hagan gol desde un saque de banda. Pero me quedo con lo de Mateus. Qué manera de empalmar la pelota seco al ángulo. Pues la falta de contundencia. Javier Rojas que había tenido el América al final de la fase regular. La ha recuperado al menos en estos minutos de arranque del Guilla frente a los Pumas. Sí, se acabó porque incluso, bueno, también encuentra el gol. Si mal no recuerdo, desde el partido ante Monarcas. América no hacía tres goles en la liga. Y quizá tiene que ver también con las reapariciones de todos los jugadores seleccionados que están teniendo ya minutos. Tienen actividad, en caso de Henry Martín. Está en la banca calentando. Por si en cualquier momento Miguel Herrera lo llama. Aquí Renato Ibarra en el control. No puede salir el toque por parte de los universitarios. La pide con desesperación en el centro. Precisamente Nico Castillo, a quien no se le ha observado mucho en este partido. Mientras tanto la América despeca. El balón lo quiere sacar de zona de mayor influencia ofensiva por parte de los Pumas. Y ahora Guido Rodríguez lo trata de dejar para Uribe Peralta. Alonso Cabral en las bancas. Sí, que ya calienta la gente de Pumas de banca. Está desesperado David Patino. Constantemente partida con Raúl Alpizar. No pueden entender. Lo que ocurre es demasiado fácil. La mañana en cómo está ganando el América. Recuerda, el último partido nocturno entre Pumas y América terminó con 4-1 a favor de las Águilas. Ni el más entusiasta aficionado se hubiera esperado un marcador de este tipo, al menos para la primera mitad. Balón atrás en el control por parte de Pablo Barrera. Dejando para Arribas. Este con el servicio para el Chavo Alustiza. Matías trata de quitarse la marca. Aquí se pide un penal. Alustiza se lleva las manos a la frente. Le está diciendo y reclamando al árbitro que le han contactado por detrás. Llega Santander, le escucha, conversa con él. Y nosotros te escuchamos también, Gilberto Alcalá. Aquí vemos la acción, ¿no? La verdad que no hay absolutamente nada a mi entender. Obviamente Alustiza, después de que la sancionó de su contra, pues quiere ganar un poquito de ventaja. Ahí en esta ocasión está en lo correcto Luis Enrique Santander. Con todo Ibar no hubiera marcado penal. Si en esa carrera se le mete un poco más hacia la trayectoria del defensor, Alustiza se lo lleva completamente ahí con ese movimiento que hacía con la pierna izquierda. En fin, viene este servicio. Otro penal, se reclama y el árbitro Javier Roja lo está señalando. Ahora sí, ahora sí, Luis Enrique Santander marca el penalti. Algunos reclamos por parte de la gente de la América, pero está muy seguro y está muy cerca de la jugada del árbitro central. Está justo enfrente. Caballazo sobre Nico Castillo, ¿no? Clara falta por parte de Guido Rodríguez sobre Nico Castillo. Inobjetable. Clarísimo, clarísimo. Se olvida completamente del balón Guido Rodríguez. Va al bulto para desestabilizarlo y está cerca Santander. Aquí viene el árbitro. Se desentiende, no tiene ninguna intención de jugar al balón, ni salta, ni hace por ir por él y creo que el penal es claro. Bueno, pues esta oportunidad, si es bien aprovechada Alonso Cabral, tiene que ser el punto de reacción para los Pumas. Y ahí viene Nico Castillo. Ya falló uno contra Lobos Buatni en el torneo, aquel que se repitió. En este momento hay problemas adentro del área y hay tarjeta amarilla. Creo que es para Carlos Vargas, Javier. Pero porque estaba pisando el punto de penal. Yo creo que es lo que le dice, estaba pisando, lo intentaba dejar en mal estado porque iba Nico Castillo a patear el penal. Y eso es tarjeta amarilla, así lo dice el rey. Y además llega un jugador universitario a quitarlo y él lo empuja. El árbitro se da cuenta de la situación y por supuesto que amonesta aquí al número cuatro. Todo lo que se presenta al momento de que se señala un penal. Y ya decíamos lo importante que le puede representar a los Pumas, el aprovechamiento del mismo. Y quién para realizarlo, Nico Castillo, como ya lo señalaba Alonso Cabral. Demasiado diálogo del árbitro con todos para que esto se pueda ejecutar, Gilberto. Sí, demasiado diálogo y demasiado problema, pero también me gustó la tarjeta amarilla para Álvarez. No tiene nada que estar haciendo en señalamientos, estar con su pie moviendo el punto penal. Creo que en ese tema está lo correcto y ya se debe de cobrar. Se ha perdido muchísimo tiempo en estos primeros 45 minutos. Toda la afición Pumas se pone de pie aquí en el Olímpico Universitario. Estos son los penales de Nico Castillo. Sus números, cuatro ejecutados, tres anotados, uno fallado. Y mientras tanto Marchesín le trata, le trata a Javier de seguir metiendo presión al asunto. Dice que está mal colocado el balón, que está un poco más adelante del manchón penal. Santander dice que es cierto y ahí está reacomodando Nico Castillo el balón. ¿Y tú crees que esto le presione a Nico? Para nada. De acuerdo. Aunque Marco Rosas aquí me dice con los ojitos quién sabe. Bueno, Nico de frente al balón. Señores, aficionados Pumas listos para gritar el gol. Y los del América para ver si su arquero logra taparlo. El árbitro autoriza. Nico, Nico, Nico con el tiro. ¡Gol de los Pumas! ¡Gol! 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 ¡3 por 1 está esto! Nunca un servidor le había tocado cuatro goles en Michigan. Gol por la educación. Este gol por México beneficia con becas por tres años para que 10 jóvenes de bachillerato continúen sus estudios. GRACIAS A GNP SEGUROS, FUNDACIÓN TELEVISA Y TELEVISA DEPORTES. ESTE GOL LE DA VIDA A LOS PUMAS. NICO CASTILLO REGRESA AL PARTIDO A UNOS PUMAS QUE NO SABEN CÓMO VAN PERDIENDO 3-0. LO EJECUTA DE MUY BUENA MANERA. VAMOS A VER SI ESO ACABBA ASÍ. Y EL SEGUNDO TIEMPO NOS DEPARA AÚN MÁS GOLES. SOBRE TODO EN EL MOMENTO EN EL QUE LLEGA. JUSTO ANTES DEL MEDIOTIEMPO. AHORA TENDRÁ MUCHO QUE VER EN LO QUE QUIERA CAMBIAR DAVID PATIÑO DE SU EQUIPO. HABLABAMOS DE LA POCA APORTACIÓN DE ABRAM GONZÁLEZ EL ESPAÑOL EN EL CENTRO DEL CAMPO. ¿QUÉ HACES? METES OTRO CONTENCIÓN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS O QUIÁS BUSCAS LA ENTRADA DE MAURO FORMICA, UN JUGADOR MÁS OFENSIVO. ESTE QUE OBSERVASTE DE ESE LADO, JAVIER ROJAS, ES EL GOL 213, EL IGUILLA DE LOS PUMAS. SÍ. LE DA VIDA A LOS PUMAS Y LE HACE MUCHO BIEN AL PARTIDO. EL BALÓN POR ARRIBA, BARRERA. YA LE ESTÁN CARGANDO A NICO CASTILLO. TE DEJO TERMINAR, JAVIER. SÍ. LE CAE DE MARAVILLA AL PARTIDO PORQUE EL 3-0 YA ERA MUY PESADO PARA LOS PUMAS. BUENO, PUES AQUÍ VEMOS COMO MATEUS URIBE IMPACTA EL BALÓN CON MUCHOS YALTSA. RUSIA NOS HARÁ HÉROES. TECATE, SOMOS FÚTBOL. AGREGAN TRES MINUTOS. TRES MINUTOS. Y TODAVÍA PUEDE PASAR ALGO EN ESTOS TRES MINUTOS, POR SUPUESTO, PARA COMO ESTÁ EL PARTIDO EN ESTE INSTANTE. EL SERVICIO. EN EL ATAQUE, AMERICANISTA TRATA DE METERSE. JEREMY MENES, NO ES PARA EL EL BALÓN, ES PARA URIBE PERALTA. ESTE EN LA MEDIA VUELTA. DEJAN AQUÍ PARA DOMINGUEZ, QUE LE TERMINA PEGANDO. ESPANTOSO. TRAE EL IQUIERO EN EL DERECHO. DEJAN AQUÍ. BUENO, PUES TE DECÍA. AQUÍ VEMOS NUEVAMENTE COMO MATEUS URIBE IMPACTA EL BALÓN. DESDE EL SAQUE DE BANDA ASÍ, CON MUCHOS. YAIKZA. RUSIA NOS HARÁ HÉROES. TECATE, SOMOS FÚTBOL. CREO QUE ESO FUE LO QUE LE DIJERON DE LA BANCA DEL AMÉRICA A CECILIO DOMINGUEZ CON EL DISPARO QUE INTENTÓ HACE UN RATO. O ALGO ASÍ, CREO QUE ENTENDÍ. YAIKZA TAMÉN. ALGO ASÍ. SE ENOJA EL EQUIPO DE PUMAS AHORA PORQUE EL ÁRBITO PIDE QUE SE REPITA EL SAQUE DE META. DICE QUE NO SALIÓ DEL ÁREA. ES QUE HICE UN POCO MÁS A DE ESPAÑOL A ALEJANDRO RIVAS. DE ARRIBAS QUE METE AQUÍ YA ESTE ZAPATASO LARGO. QUE ATRÁS CONTROLA EDSON ÁLVARES. HA SIDO UNA PRIMERA MITAD DE BUEN ESPECTÁCULO PARA TODOS USTEDES QUE NOS ACOMPAÑAN EN EL DEFENSOR TRATA DE DEFENDER EL ESPÉRICO. A TODA HONRA, CON TODA FUERZA, MANDA EL SERVICIO AL AREA Y LA DEFENSA QUE DESPEJA. PERO OTRA VEZ APENAS EL AMÉRICA LO TIENE. LO VUELVE A INTRODUCIR A ZONA DE PELIGRO. EDSON ÁLVARES. AQUÍ EN EL TOQUE. IBARRA YA NO TIENE LA RECUPERACIÓN DE ESE ESPÉRICO. Y ANTES SE SEÑALA YA ESTA FALTA POR PARTE DE LUIS ENRIQUE SANTANDER. VAYA SEGUNDO TIEMPO QUE VAS A TENER RAÚL PÉREZ. SI, SI. PORQUE PUMAS NO SE VA A DEJAR AUNQUE ESTUVIERA 3 A CERO. PUMAS TIENE MÍSTICA. PUMAS TIENE ESA GARRA MUY CARACTERÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN. Y BUENO YA HACIENDO EL GOL LE DA VIDA. SEGURO SERÁ UN GRAN SEGUNDO TIEMPO. SI. Y LOS CONTRATES QUE VA A HACER EN EL VESTIDOR. EN EL VESTIDOR DE AMÉRICA. SERENIDAD. VAMOS A SEGUIR MANEJANDO EL PARTIDO. Y EN PUMAS AL ROJO VIVO. EXACTAMENTE. Y RECUERDEN, SEÑORES, EL MUNDIAL SE ACERCA. Y EN TELEVISA DEPORTES, VAMOS CON TODO. Y EL PRÓXIMO SÁBADO EN EL PARTIDO DE VUELTA DE ESTA MISMA SERIE ENTRE AMÉRICA Y PUMAS EN LA CANCHA DEL ESTADIO AZTECA. LES VAMOS A DECIR TODO LO QUE TENDREMOS PARA USTEDES EN EL MUNDIAL. Y VERÁS QUE REALMENTE VAMOS, VAMOS CON TODO. TOQUE AL ÁREA Y SE ESCUCHA UN CHILBATASO. ES PORQUE DICE LUIS ENRIQUE SANTANDER. SEÑORES, A DESCANSAR TODOS DESPÉS DE ESTOS PRIMEROS 48 MINUTOS DE BUEN ESPECTÁCULO. LISTO PARA LA CRÓNICA DE ESTA PARTE COMPLEMENTARIA. CONTIGO QUERIDO RAÚL PÉREZ, QUE SIGA LA EMOCIÓN. MUCHÍSIMAS GRACIAS LALO LUNA. Y... AQUÍ ESTÁ EL SEGUNDO TIEMPO. EL MUNDIAL SE ACERCA Y EN TELEVISA DEPORTES, VAMOS CON TODO. Y ESTE SÁBADO EN EL PARTIDO DE VUELTA DE AMÉRICA Y PUMAS, TE VAMOS A DECIR TODO LO QUE TENDREMOS PARA TI EN EL MUNDIAL. Y VERÁS QUE REALMENTE VAMOS CON TODO. COMO VA CON TODO EL EQUIPO DE PUMAS CUANDO CASTILLO INTENTaba ESTE DISPARO QUE YA FUE TAPADO. EL BALÓN LLEGA PARA FUENTES. PUMAS VA A IR AL ABORDAJE. NO LE QUEDA MÁS. ESTÁ EN CASA. ESTÁ PERDIENDO 3 A 1. Y ESTO TODAVÍA TIENE MUCHO QUE DARNOS. VAMOS A IR A LA CANCHA PARA INFORMACIÓN DE CAMBIOS. ALONSO CABRAL POR LOS PUMAS. AHORA NOS DICES PORQUE VIENE ESTE DISPARO. LE REBOTÓ EN LA CARA A MATEUS. EL ÁRBITRO DICE JUEGUE. NO HUBO NINGUNA PATA. FUE UN BALONASO INVOLUNTARIO. AHORA SI ESTAMOS CONTIGO, ALONSO. SI BUSCA UN CAMBIO DE JUEGO. MATEUS LE REBOTA EN LA ESPALDA A MARCELO DÍAS Y LE PEGA EN LA CARA AL JUGADOR DEL AMÉRICA. NO HAY MODIFICACIONES POR PARTE DE LOS PUMAS. JAVI ROJAS. TAMPOCO POR PARTE DE LAS AÑAS DEL AMÉRICA PERO YA CALIENTAN LOS CICLENTES. PERFECTO. PUES AQUÍ ESTÁ GALLARDO CON EL BALÓN. COMO LO CONTROLA VA A ENCARAR. ALLÍ ESTÁ GALLARDO. METE CENTRO. BUENA LA MARCA DE PAÚL AGUILAR. QUE LE DA EL PERFIL, QUE LO MÁNDA HACIA LA BANDA Y LUEGO LE TAPA EL CENTRO. NO HAY MODIFICACIONES EN CUANTO A NOMBRES, PERO SI EN CUANTO A ACTITUD, EN CUANTO A ACCIONAR. MÁS VELOCIDAD, MÁS MOVILIDAD. MUCHO MÁS VÉRTIGO EN ESTOS PRIMEROS SEGUNDOS EN EL ATAQUE DE PUMAS. AHÍ VIVES EL BALONASO DE REBOTE. Y DE AHÍ NI COMO QUITARTE, BRAUDIO LUNA. NO, NI COMO QUITARTE. O SEA, POR ESO SE DUEME TANTO AHÍ MATEUS URIBE. Y ME EXTRAÑA QUE DAVID NO HAYA ECHO NINGUNA MODIFICACIÓN. A MEJOR ESTÁ VIENDO EL PARTIDO DE MANERA DISTINTA, NO, PERO CREO YO QUE POR EL MARCADOR QUE TIENE ENCIMA, SI VALÍA LA PENA AL MENOS UNA MODIFICACIÓN. O QUIZÁS ESPERA UNA REACCIÓN REAL DE LOS HOMBRES, DE LOS 11 HOMBRES QUE TIENEN LA CANCHA. ALGO QUE NO HAN MOSTRADO EN EL PRIMER TIEMPO. LES DA LA OPORTUNIDAD A UNOS 10, 15 MINUTOS Y SI NO, SI, YA BUSCAR ALGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN. EL TRAZO LARGO BUSCANDO A GALLARDO. FUE BIEN DEFENDIDO POR PAUL AGUILAR. Y LUEGO VIENE ESTE SERVICIO PARA DONDE CECILIO CONTROLA. ES MUY HABILIDOSO. AQUÍ VIENE EL PARAGUAYO. METE TIRO. LE TAPÓ MUY BIEN A RIBAS. EL ESPAÑOL SE ESCALONÓ Y LE TAPÓ EL DISPARO DE DERECHA. SIGUE LA AMÉRICA CON LA PELOTA. OTRA VEZ CECILIO DOMÍNGUEZ TOCANDO AHÍ. HACIENDO EL INTENTO DE JUGADA DE PARED CON EL FRANCÉS MENES. EL BALÓN REBOTÓ Y YA LO TIENE AMÉRICA EN SU ZONA DEFENSIVA. Y LO TOMA CON CALMA EN ESTE MOMENTO. MARCHESIN DIVIDIENDO EL BALÓN. QUIEN GANA POR ARRIBA. HUBO UNA INFRACCIÓN. SE LEVANTÓ LA BANDERA. MATEUS ESTÁ ADELANTADO. SE HABILIDO POR SÍ MISMO Y ESO NO ES POSIBLE. ASI QUE SE SEÑALA EL FUERA DE JUEGO. YA MOVIÓ EL EQUIPO DE PUMAS. ALEJANDRO ARRIBA. EL EXJUGADOR DEL DEPORTIVO LA CORUÑA. ESTÁ MANDANDO EL PASE HACIA LA BANDA. PERO ESA PELOTA YA SALIÓ. ASI QUE PABLO BARRERA YA NO LA PUDO HACER CRECER. SERÁ MOVIMIENTO LATERAL PARA EL EQUIPO DEL AMÉRICA. AMÉRICA SEGUNDO LUGAR DE LA TABLA. 29 PUNTOS. PUMAS SÉPTIMO DE LA TABLA. 24 PUNTOS. Y ESA DIFERENCIA PUES. SE HA REFLEJADO EN EL MARCADOR. AL MENOS EN EL PRIMER TIEMPO. PERO TODAVÍA QUEDA MUCHA, MUCHA HISTORIA QUE ESCRIBIR. DE ESTA SERIE. PORQUE NO NADA MÁS ES ESTE SEGUNDO TIEMPO. SINO EL JUEGO DE VUELTA EN EL ESTADIO AZTECA. GALLARDO CON EL BALÓN. AHÍ ESTÁ. UN APRENTADO A ESTADIA. PAOLA TILAR A PERSEGUIR LA PELOTA. PUMAS JUEGA BIEN EL BALÓN. SALE DEL APRIETO. CHELO DÍAS FILTRA. LUSQUIZA DE PRIMERA. EL BALÓN CON GALLARDO. EL REBOTE LO TIENE VANRAKI. METE CENTRO. MIKO CASTILLO RESENTRA. Y COMO VIENE EL DESPEJE DE BRUNO VALDEZ. PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL ÁREA DE LOS PUMAS. AQUÍ VEMOS COMO MATEUS URIBE. IMPACTA EL BALÓN CON MUCHOS YAITZA. RUSIA NOS HARÁ HÉROES. TECANTE. SOMOS FUEL. POR UN MOMENTO MEDIÓ LA IMPRESIÓN, MARK, QUE PUMAS CAMBIÓ A LÍNEA DE 5. HAY QUE VER BIEN SI HAY UNA MODIFICACIÓN TÁCTICA. PERO DE REPENTE VI MUY CLARITO A LOS TRES CENTRALES. SOBRE TODO OFENSIVAMENTE CUANDO ESTÁ ATACANDO LUIS FUENTES. SE ACERCA A LOS DOS CENTRALES. EL CARRILERO IZQUIERDO PASA A SER GALLARDO. Y VAN RANKIN TOMA MÁS TODO EL CARRILERO. Y ACÁ VIENE PABLO BARRERA. LEVANTA LA VISTA. PERO LO ALCANZARON. ASÍ QUE SE ESTÁ APOYANDO EN VAN RANKIN. QUE METE CENTRALES. YA QUEDA ADELANTADO. SALIÓ CAMINANDO. Y PUES COMO ESTABA EN FUERA DE JUEGO YA NO QUISO INTERVENIR EN LA JUGADA. ¿CÓMO ESTÁN LAS COSAS? ALLÁ BAJO ALONZO CABRAL. JUSTO DETRÁS DE DONDE CALIENTAN LOS JUGADORES DE PUMAS. DADÍS CABRALES QUIEN PRESIONA MÁS. QUIEN HACE MAYOR MOVIMIENTO. LOS DEMÁS SIGUEN ESTIRANDO. Y ES QUE REALMENTE HAY QUE PONSAR TAMBIÉN EN LOS GOLES DE VISITANTE. TRES POR PARTE DE AMÉRICA. ES UNA LOSA IMPORTANTE. MUY IMPORTANTE. POR ESO EL EQUIPO DE PUMAS TIENE QUE REACCIONAR. Y VAMOS A VER SI LO HACE EN ESTE SEGUNDO TIEMPO. PERO EL AMÉRICA MANEJA O TRATA DE MANEJAR EL PARTIDO A SU CONVENIENCIA. COMO BAJÓ LA PELOTA ORIBE Y LUEGO LA JUEGA CON MENES. OTRA VEZ ORIBE PERALTA DESDE ATRÁS LLEGÓ BARRERA. LE QUITÓ EL BALÓN, SE APOYÓ EN SALDIVA. NO LA PODÍA SUJETAR. ASÍ QUE LA DIVIDÓ ALLÁ ADELANTE. EL REBOTE LO TIENE ARRIBAS, PUENTES Y LUEGO QUINTANA. ASÍ SALE TOCANDO EL EQUIPO DE PUMAS. ESTES DÍAS A LUSTIZA QUE RECIBE. NICO VA CERCA DE ÉL, PERO SIGUE EL CHAVO LUSTIZA CON EL BALÓN. SE INGOLÓ SI NO, LE QUITARON LA PELOTA. Y EL CHAVO SE QUEDA AHÍ TENDIDO, DOLIÉNDOSE. SANTANDER DICE JUEGUE, NO HAY NADA. ASÍ QUE MENESLA JUEGA POR EL AMÉRICA. SE APOYA EN MARCHESINA. LUSTIZA ESTÁ EN EL CESPET. VEMOS LA REPETICIÓN. Y SALUDAMOS DE NUEVA CUENTA A GILBERTO ALCALÁ. ¿CÓMO ESTÁS GIL? ¿QUÉ TÁS RAÚL, CÓMO ESTÁS? QUÉ GUSTO SALUDARTE. Y BUENO, AQUÍ ESTAMOS DE LA REPETICIÓN. VIENE MUY CERCA SANTANDER. A MI ME PARECE UNA FALTA CLARA SOBRE LUSTIZA. LA DEJA DE MARCAR. NO SÉ POR QUÉ UNA CLARA FALTA Y EN ESA POSICIÓN LA PUEDE DEJAR DE MARCAR UNA ARRU. DIFÍCILMENTE NO LA VIÓ. PERO BUENO, NO CONSIDERÓ QUE ERA FALTA. AQUÍ VIENE EL REMATE. LA PELOTA SE VA POR ENCIMA. PERO SE LEVANTÓ LA BANDERA DE CHRISTIAN. QUE AVE QUE ESPINOZA HABÍA FUERA DE FUEGO. PERO LLEGÓ EN AMÉRICA MARCROSA. CON QUÉ FACILIDAD LLEGA EN AMÉRICA. VEMOS UN CAMBIO DE FUEGO A LA POSICIÓN DE RENATO IBARRA. QUE RECIBE DE FORMA PERFECTA. FUERA DE FUEGO A LA PORTA. YA EN DIRECCIÓN A PORTERÍA. Y CON UN SERVICIO, PLANTA DEJA SOLO A CECILIO DOMÍNGUEZ DELANTE DE FUEGO DE SANDÍA. Y POR ESO MI DUDA ERA SI ESTÁ CON LÍNEA DE TRES O CON LÍNEA DE 5. UN POQUITO ADELANTADO SE ME HACE. A AUCO DE BUENO CUERA. PERO PUEDE DEFINIR BIEN SI JUGA CON LÍNEA DE 5, JUGA CON LÍNEA DE 4. Y GALLARDO O VAN RANKI VAN A HACER UN DESPLAZAMIENTO TOTAL POR LAS BANDAS. POR ESO AMÉRICA LLEGA ASÍ DE FORCES. SI. PUES VAMOS A VER SI LO AROVECHA EL EQUIPO DE LAS ÁGUILES. O SE VA DIVIDENDO SAPUMAS. QUE GANA LA PELOTA. Y QUE JUGA AQUÍ CON NICO CASTILLO. LUEGO GALLARDO. GALLARDO BUSCA LA RAYA DE FONDO. ENTRA LA BARRIDA DE EDSON ÁLVARES. MANDANDO A TIRO DE ESQUINA. PERO AL DESPEJAR SE LLEÓ A MORTE. CUANDO SE QUIERE INCORPORAR QUEDA MUY DOLIDO EDSON ÁLVARES. SE PRENDEN LAS ALARMAS EN LA BANCA AMERICANISTA. ESO EN LA RODILLA ME PARECE EL PROBLEMA QUE TIENE EDSON ÁLVARES. DESPUÉS DE LA BARRIDA TIENE AHÍ UN CONTACTO. AHÍ ESTÁ LA REPETICIÓN. Y DE INMEDIATO VA A LA CANCHA EL CUERPO MÉDICO DE LAS ÁGUILAS DE LA AMÉRICA. EN LA RODILLA ISQUIERDA DONDE TIENE EL PROBLEMA EDSON ÁLVARES. MIGUEL HERRERA ESTABA PLATICANDO CON ANDRES IBARGUEN. SERÁ EL PRIMER CAMBIO DE LA AMÉRICA EN ESTE PARTIDO. Y NO ES PISOTÓN NI NADA. ES UN CHOQUE CON EL ZAPATO EN EL MUSLO ISQUIERDO. DEL CUAL SE QUEJA OBVIAMENTE EL JUGADOR AMERICANISTA. SI ES UN FUERTE CONTACTO. PORQUE LA AFISIÓN PUMA ESTABA PENSANDO Y RECLAMANDO QUE EL JUGADOR HACIA TIENE. INCLUSO VIENDO LA REPETICIÓN. SIENTO QUE GALLARDO SE LE BUEVE MUCHO LA RODILLA. DIGO, ESTÁ BIEN, QUÉ BUENO. PERO INCLUSO EN LA REPETICIÓN VEAN LA RODILLA DE GALLARDO. O SE LE DOBLA. TIENE PARCADO EL TALLÓN. ES UNA DORMILONA, ¿NO? SE CONOCE EN EL ARGOT CUPOLÍSTICO. MUY DOLOROSO. Y DE AHÍ LA ACCIÓN, LA EXAGERACIÓN TAMBIÉN DE EDSON ÁLVAREZ, ¿NO? CUANDO SE CAE. BUENO, YA MONESTADO EDSON ÁLVAREZ. SALE DE LA CANCHA. PORQUE LO ATENDIERON DENTRO DE ELA. ASÍ QUE TIENE QUE PEDIR AUTORIZACIÓN PARA REINGRESAR. EL CANTERANO DEL AMÉRICA DE 20 AÑOS DE EDAD. CAMBIO DE FUMAS. RAÚL SE VA CON EL NÚMERO 10. ABRAM GONZÁLEZ SE LLEVA LA PLAYARA A LA CARA. PARECE QUE VA MUY MOLESTO CONSIGO MISMO EL ESPAÑOL. ENTRA CON EL NÚMERO 33, MAURO FORMICA. AHÍ ESTÁ EL EXJUGADOR DE NEW SOLBOL, MAURO FORMICA. QUE VA AL TERRENO DE FUEGO. Y TAMBIÉN SE REALIZA EL CAMBIO DE LA AMÉRICA. FUE TODO PARA CECILIA DOMÍNGUEZ. INGRESA CON EL NÚMERO 11, ANDRÉS Y BARBÉN. BUENO, PUES EL COLOMBIANO EX-DE RACI. ESTÁ EN EL TERRENO DE JUEGO. MIENTRAS PUMAS TIENES TIRO DE ESQUINA. EL CHAVO ALUSTIZA LISTO PARA METER EL BALÓN AL ÁREA. ALLÁ VIAJA EL ESFÉRICO. EL RECENTRO DE ARRIBAS NO ES BUENO. LA PELOTA SE VA POR LA LÍNIA DE META. Y PERTENECE AL EQUIPO DE LA AMÉRICA. MIENTRO VEMOS A BRAMOS ARRIS. TOTAL DE DESCONSOLADO. MARCUS SABE QUE NO HA SIDO SU MEJOR PARTIDO EN LO PERSONAL. TAMPOCO EN CUANTO A EQUIPO SE REFIERE. MUY DIFÍCIL PARA UN JUGADOR COMO ÉL INTENTAR ENTRAR EN JUEGO Y GENERAR JUEGO PARA SUS COMPAÑEROS CUANDO TE ENCUENTRAS CON UN CENTRO DEL CAMPO DE LA AMÉRICA TAN BIEN ORGANIZADO. Javi Patiño opta por la entrada de Formica. Un jugador más desequilibrante, más cercano al área. Para ver si puede hacer llegar balones importantes a sus delanteros. Los cambios no, ahí ya entra Formica, obviamente va a tratar de aportar todo su talento ofensivo para tratar de emparejar o acercar aún más a los tupas con esta diferencia de goles. Y los de Ibargüe, si entra es un jugador ofensivo, pues yo creo que es más para cuidar a Cecilio para el segundo. Ahí había uno de fuera de todo lo que ya se ha señalado, así que la pared no tuvo consecuencias. Sí, Cecilio tuvo, contó con unos 30 minutos el sábado ante Santos, hoy 55 minutos. Es la progresión normal de un jugador que sale de una lesión muscular, ¿no? Ha estado acertado, no ha sido lo desequilibrante que suele ser para su equipo el día de hoy, pero sin duda es un jugador muy importante para él. De hecho, Marc le pone hielo en la parte posterior del muslo derecho a Cecilio Dominguez. Muy bien, pues lo cuidan, lo tienen entre algodones, mientras el América mantiene la ventaja de 3 a 1. Ya se han realizado algunos movimientos tratando cada uno de hacer su mejor partido. Este es por Mika, se mueve el justiza, a él lo buscaban, pero la pelota va muy alta. Ya la ganó Guido Rodríguez y el América sale en contragolpe. Allá por la izquierda va solo Ipargüen, no lo vio, no lo vio Mateus Uribe. El balón llega para Menés, viene Menés tocando ahí la pelota con Guido Rodríguez. Otra vez Ipargüen, toca su balón el América, no se apura, no se presiona y mantiene la posesión del esférico. Y por lo tanto el manejo del juego. Renato Ibarra, ahí con Mateus, otra vez Renato Ibarra. Señores, ¿a quién no le gusta ganar más? Bueno, pues en Play si te apuestas te dará el 50% más en tu primera apuesta en este partido y el 30% más con el bono de fútbol. ¿Qué esperas? Regístrate ya y comienzan a divertirse ganando. En Play si te apuestas, seguro la pasas bien. Con la repetición de la falta sobre Renato Ibarra. En América se toma su tiempo, insisto, manejando los tiempos del partido, teniendo el balón, quitándole a Pumas el entusiasmo del arranque del segundo tiempo. Acá viene Menés, el jugador que surgió en esos shop, tocando la pelota, que filtra este balón con mucha intención. El pollo soltó la pelota, pero luego hubo una falta en él. Ya está marcando el árbitro, penalti. ¡El árbitro está marcando penalti! Nadie lo puede creer. Bueno, yo ni cuenta me di, así de fácil. El árbitro está marcando penalti. Y vamos a ir en este momento con Gilberto Alcalá. Todavía sin ver la repetición. Aquí la tenemos, Gil. ¿Qué nos dices, Gil? Raúl Pérez, yo me quedé igual que tú. La verdad es que todo el mundo... Pero ahí está. Creo que no hay duda, eh. La verdad. Hay que darle su crédito. En la otra se equivoca. Pero también aquí, el pollo Saliba se equivoca. Vean la posición de Santander. Ahí lo agarra. Creo que a mí, en lo particular, con Elvar, yo afirmaba que esto es penalti. Saldívar, yo creo que, igual que le podemos dar el crédito al árbitro, a Enrique Santander, también a Oribe, por pelear un balón que parecía totalmente perdido. Era una buena asistencia de Menés. Y Oribe, como ya es habitual, sigue haciendo por ese balón y acaba recibiendo un penalti que para mí es claro. Sí, es claro, porque Saldívar da rebote. Incluso ve a Oribe, trata de evitar el choque con Saldívar. Y Saldívar, yo creo que por el mismo rebote que da, se presiona. Se asusta. Exacto. Se presiona, se asusta y sujeta de la pierna a Oribe. Bueno, pues se marcó el penal. Sorprendió que haya soltado la pelota el pollo, Saldívar. Un balón que parecía tener controlado. Pero luego la falta ya fue de desesperación. Se asustó, creyó que Oribe le haría daño. Lo sujeta. Y Jeremy Menés tiene la oportunidad de hacer el cuarto gol del América. Ahí está el francés Silva Santander. Así que viene el tiro. Gol. 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 Gol del América. ¡Viva! ¡Cuatro goles a uno en Ciudad Universitaria! Este es un gol por la educación. Este gol por México beneficia con un aula de medios para que niños de educación básica cuenten con sus ocupadoras en Internet en su escuela. Gracias a Génete Seguro, Fundación Televisa y Televisa Deporte. La calidad de Jermí Menés y sobre todo el amplio repertorio en sus disparos, en sus toques. Antes, con parte interna, intenta ajustar el balón abajo cerca del postre y ahora con potencia, con el empene al centro sorprendiendo a Alfredo Salívar, consiguiendo ya su segundo gol y el cuarto gol de ahora. Regresó en forma plena, regresó recargado Jermí Menés. Ha hecho un gran partido. Él es el que pone ese pase de gol hacia Oribe Peralta y ya después vemos cómo ejecuta el penal con fuerza, con seriedad. Va ganando América, yo creo que con Alfredo. Sí, decían en la primera parte, no le ha pasado por encima a Pumas, pero ha sido superior y ya le empieza a pasar por encima con el marcador. Cuatro a uno, imagínense. En el propio estadio de los Pumas de la universidad, que no parecen reaccionar. Viene Renato Ibarra y se apoya en Paúl Aguilar. Otra vez Ibarra, pero Fuentes viene a la marca. Qué importante es Jermí Menés dentro del equipo de la América. Lo hemos vivido con su baja en los últimos partidos de la América. Mucha precipitación al ir al frente, jugadores muy rápidos, muy verticales, pero falta alguien que le dé esa pausa, esa calma, que el francés el día de hoy quizás no ha participado tanto, no ha entrado en juego, pero siempre que tiene el balón en sus pies, lee perfectamente cuál es la mejor acción en cada momento del partido. Viene Díaz, Nico Castillo de zurda, y ahí está Marchesin, recostando y quedándose bien con la pelota. Qué facilidad para sacar el disparo, pero Agustín Marchesin es como atento. Sí, Pumas sigue respondiendo, sigue intentando. Aquí la situación es que no se desesperen. Sí, es una ventaja amplia la que tiene América, pero lo que tiene que hacer Pumas es intentar recuperar la pelota y darle un buen trato a la pelota. No irse tan rápido porque así como la recuperan, perderla prácticamente no es tiro. Jermí Menés también parece ya fatigado, se acercó a la banca a platicar con Miguel Herrera. Miguel llamó a Henry Martín, será el segundo cambio de las águilas esta noche. Qué estilo tiene el francés para cerrar los penales. Llega, coloca el balón y después cuenta cuatro pasos hacia atrás y se acomoda y decide cómo va. Con toda una gama, como les decía Mark, puede ir por abajo, puede ir por arriba. Y eso es muy importante porque el guardameta no sabe qué es lo que va a hacer. Así que un seguro en el cobro de los penales. Alistiza llega ahí, comete falta. El árbitro ya se acerca, se detiene el juego. Y esto, todo esto, pues le conviene al equipo de las águilas delante. Se sienten los jugadores de Pumas que se estaban burlando de ellos. El francés, incluso hay reclamaciones ahorita por parte de Mauro. La repetición es evidente, le entra con todo. Se le sube la sangre a la cabeza, a Lutiza. Y ve, sigue reclamando. Es normal con un marcador así. Y bueno, si sale Menés, de tres goles que tenía, llega a cinco y dos asistencias. Impresionante. Señores, en este Mundial, la suerte no juega. Corona está buscando líderes capaces de organizar a los fans que apoyarán a la selección. Los tres me junto con Tenex. Se va a cobrar la falta. Es el cambio. Y es el cambio, Javi. Sí, el América que no tenía un cobrador de penales goceable, pero en cuenta con Terení Menés. Eso sale de un Saldívar y se queda con la pelota. Y la entrada de Henry Martín, que no anota gol desde la fecha cinco. De ataque y Oribe será el jugador que ocupe la posición que hasta ahora ocupaba el francés. Pues en la temporada regular, él y Mateus fueron los que más anotaron. Cinco cada uno. Ahora recibe otra oportunidad Henry Martín. Alustiza no puede pasar, no puede trascender. Y América intenta la salida, pero el balón se le escurre a Renato Ibarra. Y Fuentes lo mueve. La pelota va por encima. La pelota va por encima. Barrera reclama. El capitán de los Pumas pedía que se marcaron. Calma mucho la pelota. El gol es lo que se le ha negado a Pablo Barrera, porque tiene cuatro asistencias a lo largo del torneo. Y parece ser que lo que jugó en el torneo tendría o más asistencias o más golpes. Pero no hizo. Encontró la puerta. Raúl, hablamos de si le falta gol a Oribe en esta temporada, pero qué importante es cómo trabaja. Ahorita acaba de ser una pantalla tan importante. No tuvo más efecto la jugada que estaba intentando el América. Pero lo que hace Oribe es de una persona muy inteligente. Entra a Caliente.mx, regístrate y obtén el regalo de 200 pesos para que empieces a apostar ahora. Sí, totalmente de acuerdo, Javi Rojas. No siempre hacer goles es que ya jugaste bien y ya no. A veces hay que hacer otras labores. Porque viene Van Ranking y toca a la punta. Ahí donde Barrera desborda, mete centro, no se lo taparon. Es tiro de esquina. Y hablamos de la confianza de Oribe, que a mí me da lo importante, es Pablo Barrera, que está apareciendo en estos últimos minutos para Pumas y él genera mucho en esa banda de eso. Y allá mete el centro, peligroso, pelota que rebota. Castillo la tiene atrás con Andestisa. Le taparon, le taparon el disparo. Y ya llegó al balón. El América busca el quinto gol, allá viene el toque. Pelota en pinta que estaba haciendo Oribe Peralta, pero pincó hasta Mateus. Nadie supe por qué no arrancó Renato, ni por qué no remató Mateus. Pues sí, yo creo que Renato no arrancó porque cree que van a desmarcar falta. Eso es lo que me puedo imaginar. Y lo de Oribe aquí lo vemos. Evidentemente, cuando él desciende un poquito más y deja de delantero centro, a Javi Martín. Obviamente tiene más movilidad, se bota más, puede tener mejor contacto con la pelota. Y eso es lo que empezó a hacer a principios de temporada cuando Henry Martín era el goleador de la pelota. Esta amarilla para Mateus Uribe pero una falta sobre el palo. Bueno, ahí ya se disculpa. Esta es la falta. ¿El guía de atrás? Sí, exactamente. El balón, con eso lo amonestaron. Luego ya se disculpó y no pasa nada. Y Barrowing con el esférico juega de apoyo para salir el América ahí desde el fondo. El servicio es bueno. Allí está metiendo el cuerpo. Oribe Peralta, el toque es para Renato. Pero y Barrowing va a llegar. Dejó alargar un poco la pelota pero ya la controla. Ya la tiene. El América busca el quinto gol y Barrowing no puede centrar por la marca de Van Ranking. El balón se va de la cancha. Señores, Copa Mundial de la FIFA en alta definición total. 64 partidos, 24 en exclusiva. Aprovecha promoción HD y suscríbete a Sky HD. El saque lateral lo quiere aprovechar el América pero llega Alejandro Arriba, roba el balón y viene Pumas a toda velocidad con Formica que conduce, que va a encarar. Sigue Formica, toca ahí de apoyo con Alustiza. Se mueve Gallardo para él la pelota. Aguilar va por él. Paul le hace dos contra uno. Le quitan la pelota pero Pumas tiene saque lateral. América pide autorización para hacer un cambio. Javi Rojas. Sí, el último cambio de la noche para las Águilas del América fue todo para Renato Ibarra con su número 30. Ingresa con el 34. Diego Lainez. Ahí está el movimiento. No, no, no creo que vaya a mover absolutamente nada pero también obviamente para dosificar a Renato Ibarra normalmente es un tipo muy explosivo corre todos los partidos ha sido para mí el más constante de América a lo largo. Sí, realmente ha tenido mucha regularidad, mucha constancia Renato Ibarra saque lateral de Pumas que quiere reaccionar. Allá viene Fuentes con el centro. La pelota es rechazada por Bruno Valdés. El rebote lo gana el América Lainez intenta salir jugando aprieta a Chelo Díaz hubo un taponazo un jugador del América queda molido el árbitro le da el balón a las Águilas en saque de portería un partido un poco de ritmo me parece Marcos. Sí, América opta por defender en una zona más baja más cerca de su área gran trabajo el día de hoy de los dos laterales tanto Paul Aguilar y Carlitos Vargas no los hemos mencionado demasiado nos tiene acostumbrados sobre todo Paul a ir mucho en ofensiva a correr para arriba y para abajo esta banda derecha y el día de hoy se ha limitado a defender algo que es muy peligroso en Pumas tanto Jesús Gallardo por un lado como Paul Aguilar así es caso contrario de los laterales de Pumas es el primer centro en el minuto 70 es el primer centro de Fuentes apenas aquí viene el español Arribas estrelló la pelota en Mateus Pumas tiene saque de banda Fuentes que se quiere apurar pide la pelota el Chavo a Lustiza se apoya otra vez en Fuentes que mete pelotazo Vargas se está rechazando otra vez Fuentes el balón va y viene por arriba quien lo baja quien lo controla sigue en el aire ahí está rebotando por aquí por allá por Acuyá y ya parece que Cepillo trata de controlarlo pero no lo hace ante la marca de Quintana Cepillo Peralta le ha cometido falta Alonso Cabral que nos dices en la cancha extraña tranquilidad del lado de la banca de Pumas los jugadores suplentes se quedan ya viendo el partido prácticamente es una vez que a ver hacer algunos ejercicios de calentamiento una pregunta sería el último partido de Nico Castillo en Ciudad Universitaria y lo ha reafirmado y lo ha reafirmado la directiva en muchas ocasiones sería solamente Europa aquí está aquí está Castillo bajando la pelota metiendo el centro nadie llegó por Nico iba cerrando pero iba muy largo para él y no hubo quien cerrara la punta de la pinza total el balón siguió su viaje y no hubo anotación el jugador que mejor cierra ese tipo de acciones es el que generó la jugada cayendo a banda se siente incómodo Nico Castillo intenta buscar espacios cayendo a las espaldas de los centrales y los laterales porque no ha recibido balones importantes ahí no ha podido jugar de espalda no ha podido aguantar y sobre todo lo que le preguntó a Raúl que aparezcan de segunda línea sus compañeros para poder aprovechar alguna de sus acciones este que lleva la pelota que es Matías Alustiza que se apoya en Gallardo Gallardo para Chelo Díaz aquí está el chileno tocando en corto para Barrera Van Rankin bien abierto ya tiene el balón lo vuelve a pedir Barrera para encarar Barranqui arrancó pero no le dio la pelota a Barrera que quiso hacer la personal que fue encerrada ya entre dos águilas y finalmente perdió el balón sí no elige bien Pablo Barrera y acá la situación bien lo dijeron hace un momento tienen que tomar la responsabilidad tanto Mauro Formica como Matías Alustiza Alustiza se enoja cada vez que lo saca ¿no? ok ya yo creo que lo van a dejar todo el partido que tome esa responsabilidad que deje pico amigo Castillo y que es él sea el que descienda junto con Mauro Formica para empezar a tener sociedades aunque sea correcto pero una vez más un dos contra uno defensivo por parte de la América en este caso fue Guido Rodríguez el que fue a apoyar en esa época Gallardo escapa Gallardo en el área Gallardo Marchesil atento primer poste cuando todo mundo espera un centro Gallardo intentó el disparo primer poste Marchesil perfecto mata tiro como se mueve la pelota ahí sí le da un fierazo ahí Gallardo llegó un poquito despondado porque también ha tenido mucho esfuerzo por eso así es Pumas tiene tiro de esquina vamos a ver si surge algo de esta jugada balón a primer poste y la pelota pasa zumbando el poste izquierdo de Marchesil no sé si Nico no la ve o en la punta por la posición con Guido Rodríguez no la espera porque no acaba contactando con el balón acaba solo rozándole y no le puede dar la dirección a portería que quiere yo creo que es una prolongación muy rápida y no le da tiempo porque tan pico Guido le puede haber estorbado ahí en la visión el movimiento retardado pues parecería que sí podría reaccionar pero muy difícil en el desvío de Edson Álvarez poder reaccionar entra a caliente.mx regístrate y obtén de regalo 200 pesos para que empieces a apostar ahora trazo va muy largo muy fuerte América tiene saque lateral bueno pues vamos a saludar con muchísimo gusto a Beto Valveres que nos dices Beto el gusto como siempre es mío Raúl seguramente Marc Rosa se acordará bien de Jeremie Menés y también de Ben Arfa de Karim Benzema de Narry jugando en inferiores este muchacho tiene una claridad impresionante en grandes equipos en Mónaco Roma Inter de Milán ganó todo con Paris Saint-Germain en qué buen momento regresó la liguilla Raúl en qué buen momento regresó la liguilla Raúl que cometieron que cometieron el balón de Puma lo que comentábamos de Menés la pausa la calma que le da al juego a la creación del juego de la América él no le da velocidad en cuanto a su movimiento sino la velocidad se la da con la circulación de balón buscando a sus compañeros veíamos en esa acción en la que acaba señalando penal Enrique Santander él es el que abre a una banda vuelve a ofrecerse y acaba filtrando un balón peligroso para Oribe Terán está atento al ritmo rápido al vértigo que puede tener un partido sabe dónde colocarse sabe ver en otra velocidad en dónde están sus puntos no todo es correr sino también leer el juego y interpretar perfectamente el juego así de simple acá viene Van Ranking intenta un centro que va muy pasado todavía para respetar la pelota justiza esa pelota salió así que el saque de portería para el América que obviamente Javi Rojas no tiene ninguna prisa no, no, no de hecho le preguntan en este momento Miguel Herrera a su auxiliar Álvaro Galindo cuánto tiempo falta y le piden a los jugadores desde esta parte de la banca que tengan calma tranquilidad y que piensen antes de perder el balón de forma fácil Marte 5 en el despeje ahí prolonga Martín y luego gana el rebote Henry Martín y se apoya el Guido Rodríguez ahí encuentran a Mateus desprende quien Oribe pero el pase le da en el talón y ya no pudo ir hacia la puerta como más al ataque aquí está Díaz una falta David Rodríguez destruye el avance y comete falta y por eso lo hago Néstor ya está plantado obviamente Mauro Formita sabe que está plantado va a buscar la falta la hace efectiva y regresando con David Patiño qué difícil debe ser para él ahorita intentar mover algo pero creo yo que puede ser por derecha no sé Van Ranking que salga y que entra ahí a Costa o a la almuerza pues vamos a ver mientras tanto viene este servicio de Oribe Peralta buscaba a Martín pero no lo encontró así que Pumas tiene el balón dos equipos que metieron a sus miliales sub 20 y sub 17 a la liguilla también disfruta de 30 partidos del mundial en 4K solo con Hisense patrocinador oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2018 Hisense 4K cuatro veces más mundial viene Pumas con el servicio en anticipo de Bruno Valdés que saca a su gente y Pumas que intenta nuevamente con Fuentes buscando por donde el balón llega hacia Arribas juega con Díaz otra vez el español buscando a Nico Castillo que baja la pelota la buscaba Formica pero está bien ubicada la saga americanista y Bargüen quiere escapar a un ranking se lo impide pero luego ya no puede avanzar y manda la pelota hacia afuera desde la América en saque lateral al menos en el cambio creo que es Cabrera el que va a entrar exactamente es David Cabrera pero también Alan Acosta está ya listo para ingresar al terreno de juego se va con el número 11 Matías Alustiza entra con el número 7 David Cabrera un momento más que quiere entrar Alan Acosta porque ya se quedó ya se quedó en la banca bueno todavía no se realiza el cambio Gallardo intenta ahí encontrar a Formica el rebote lo tiene Chelo Díaz Alustiza como pisa el balón toca para Gallardo pero desde atrás llegó Lainez y desmanteló el ataque americanista de los Pumas quiero decir y el América tiene saque lateral así que se va a realizar ahora sí el cambio ya anunciado Alonso sí ahí está Matías Alustiza saliendo le da un aplauso a David Cabrera que ingresa con el número 7 que necesita Pumas para avanzar ya pensando en lo que queda de estos minutos y el partido vuelta cuatro goles tiene que ganar en el marcador global por cuatro nada más es lo que necesitaría Pumas para el juego de vuelta aquí quedan siete minutos más lo que agregue Santander veremos cómo termina el juego pero para América es un resultadazo venir de visita a CEU y llevarse una ventaja de cuatro por uno sobre todo quizás con las dudas que arrastraba América que sí termina segundo después de la victoria ante Santos y a conjunción de otros resultados pero no llegaban su mejor momento viene el América con el centro de Vargas ahí está el pollo Alfredo Saldívar se cuelga de la pelota y rápido juega con Nico Castillo marcado por Paola Aguilar que ya lo bajó y Paola Aguilar se va a llevar tarjeta amarilla Javi Rojas Castillo ya te informo la estadística del chileno en cuanto a falso se refiere la bajó con la mano por Mica el público protesta por Mica también Santander apoyado por Miguel Ángel Chúa el asistente número dos marca a mano y aquí por supuesto vemos la repetición de la jugada anterior la falta sobre Nico Castillo Javi te estábamos escuchando sí pues es el jugador que más faltas recibe en el fútbol mexicano chileno Francisco Castillo llegó a este encuentro con 51 faltas recibidas balas que se acumulen en lo que resta de este partido pero también es el segundo que más faltas comete llegó a este partido con 43 fouls realizados o sea que es bravo sí de que pega pega vean esto a ver qué les parece a ver qué le parece a Gil Alcalá yo creo que no era mano ¿cómo la ves Gilberto Alcalá? no yo comparto tu opinión Raúl creo que se equivoca por el ángulo visual de Chúa él piensa que le pega la mano pero nunca hay ningún contacto con esa pelota por eso estaba tan enojado Formica le marcaron mano porque era la primera pelota que agarraba ahí Raúl o sea ahorita que entró Cabrera que se metió como interior por izquierda y Formica se va al lugar de Alustiza o sea la baja muy bien y estaba al frente a la portentadora pues sí al final lo que hace David Patiño es deshacer el cambio anterior que había hecho vuelve a jugar con dos contenciones nominales y es Formica como bien dices Braulio el que ocupa la posición de enganche por detrás de Nico Castillo se quedó arriba es de centro delantero mira apenas está bajando sí mientras viene Oribe Peralta que no logra avanzar aquí vemos como Jesús Gallardo impacta el balón con muchos Yaitza Rusia nos hará héroes Tecate somos fútbol se pasó de Yaitza balón que juega el América pero llegan a la pelota el Chelo Díaz la dejó en Cabrera y Cabrera busca Pablo Barrera antes Carlos Vargas el jovencito lateral izquierdo del América tiene el balón juega de apoyo el América maneja las circunstancias acá viene y Barwin desprende Henry Martín y Barwin el pull de Saldívar hace una gran atajada la pelota iba ahí abajito donde duele pero Alfredo Saldívar la manda a tiro de esquina la especialidad de Ibarwin no penetrar por por el centro gran diagonal son los riesgos que ya están corriendo los Pumas dejando espacios importantes cerca es la especialidad de Barwin pero es una pena que no lo haga con más asimilidad más veces porque es muy desequilibrante con ese perfil jugando a perfil cambiado yendo hacia el centro marca la diferencia no solo para sus compañeros sino también en acciones individuales para definir el juego se cobró el tiro de esquina lo rechazó Fuentes entra a TelevisaDeportes.com y opina de los héroes y villanos de este partido en Valora TD califica a jugadores técnicos y árbitros comparte tus conclusiones en redes sociales tu opinión cuenta dale click a TelevisaDeportes.com la carrera quiere salir pero yo le quitaron la pelota otra vez Ibarwin aprieta y en el cajonazo gana la pelota se pide que se marque una mano Ibarwin sigue con el esférico ahí le pega de derecha y otra vez al viva con las uñas le está mandando a tiro de esquina pero esta parece más mano que la que le acabó señalando como penal está más pues sí pero yo creo que tampoco era y recuerda que hoy en A Quién Le Vas te entregamos el resumen el análisis y las mejores jugadas de este partido a las 11.30 de la noche por las estrellas ¿a quién le vas? no te lo pido le pelea ese balón allá pegado a la banda Pumas tiene el servicio lateral le queda un poco menos de dos minutos más lo que agregue Santander ¿qué pasó Alonso con el tercer cambio que se estaba preparando que al final ya no hay nadie ni calentando? no, están todos metidos en la banca Alan Acosta salió corriendo hacia donde están Raúl Alprizar y David Patiño y después lo hizo David Cabrera está Alan Acosta aquí al borde del área de los que está parado el resto está sentado pero sí no están calentando bueno pues se quedarán con un cambio América ya hizo sus tres y Nico Castillo tiene el balón y juega con Gallardo allá desprende Formica no llegó el balón Bruno Valder rechazó medio rebanado y todo pero sacó la pelota ahí está la banca de Pumas obviamente están entre preocupados y tristes por el resultado de esta noche el Mundial se acerca y en Televisa Deportes vamos con todo y este sábado en el partido de vuelta en el Estadio Azteca entre América y Pumas te vamos a decir todo lo que tendremos para ti en el Mundial y verás que realmente vamos con todo Marchesin para Paul Aguilar la dejaron pasar ni Leibniz ni Paul y la ganó Fuentes que juega con Nico Castillo pero nunca tuvo el control absoluto de la pelota se la ganaron y luego tuvo que cometer Panta ahí está la estadística que platicábamos dando y dando Nico Castillo van a agregar cuatro minutos cuatro minutotes como si la diferencia fuera mucho más cerrada es la pasión con la que viene el técnico americanista a ver si Pumas va a intentar acercarse en el marcador global en estos minutos de reposición por Mica la estaba haciendo en grande con túnel y todo pero su remate se va desviado así que América tiene saque de portería y Marchesin va a meter el despeje cuatro minutos de reposición que ya van corriendo allá viene el despeje por arriba gana Gallardo Oribe Peralta va a la pelea ya baja la pelota la deja ahí el remate que se va por encima Henry Martín venía batallando para acomodarse para disparar finalmente logró el disparo América el día de hoy recupera su pegada recupera su orden defensivo que lo llevó a ser el tercer equipo menos goleado del torneo y sobre todo esas transiciones partiendo del orden defensivo cuando recuperan tienen una transición ofensiva rapidísima en velocidad orquestrada sobre todo de la mano de Germán bueno fue el menos goleado con 12 con Luka el segundo con 13 y América como decías el tercero con 14 goles recibidos en el trazo de Oribe Peralta va por el balón así que Quintana va por él Oribe se apoya la juega el América Lainez y su habilidad nada no pasó arriba se quita el balón y puede venir con Pablo Barrera la gente se anima a ver si consiguen el segundo y más o menos se mantiene con vida los tomas pero Barrera se equivocó en su pase Bruno Valdés aprovechó ganó la pelota y América tiene todo bajo control sí perdón Braulio Oribe se quedó calabrado ya regresa caminando Cabrera con el servicio la pelota llega dócil a las manos de Barco es que Pumas ya está desfondado incluso sale Alan Acosta a decirles que no agachen la cabeza que sigan corriendo que sigan luchando y lo de Oribe Peralta sí no se hace presente en el marcador pero hoy hace un gran esfuerzo por eso se está calabrando acá viene Lainez vean a Lainez y su habilidad sigue con la pelota el joven canterano americanista jugando para Ibargüen Ibargüen en el área Ibargüen y su habilidad está buscando por dónde disparar balón al centro Henry Martín no pudo y ahora Formica vean el reguilete de Formica que levantó al público de sus asientos pero estaba rogado de Águila y ya no pudo trascender es una gran acción la de Formica pero estaba en un dos contra seis solo contaba con el acompañamiento de Nico Castillo insisto América ataca con mucho con muchos efectivos pero la línea de cuatro y Guido Rodríguez quedan plantados para cualquier tipo de competencia genial pero no le sirvió le gustó pero la verdad que sí es un lujito pero no pasa absolutamente nada y América de acuerdo recupera la zona de creatividad con Benés recupera el lado izquierdo con Cecilio y el lado derecho siempre estuvo bien resguardado con Renato correcto pues se va a acabar el partido son los últimos segundos vamos a ver si Pumas consigue hacer el gol que lo acerque en el marcador ahí está Marcelo Díaz para Cabrera Cabrera para Barrera otra vez David jugando con Gallardo Gallardo para Marcelo Díaz dos hombres en el centro del área Díaz intenta busca con Gallardo Gallardo que va a ser acá con Pablo Barrera se abre el espacio mete disparo creo con el centro el balón va fácil a las manos de Márquez y en cualquier momento vendrá el silbatazo de Luis Enrique Santander que pone final a este primer capítulo primer enfrentamiento de la liguilla en el estadio de Ciudad Universitaria La Liga MX se vive en VIX disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma recuerda descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX